Hola, soy Chimo Zerdán, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este Polimedia, mi objetivo fundamental es el de presentar uno de los modos de interacción que tenemos a nuestra disposición en Blender, como es el modo del Vertex Paint. Es verdad que el modo del Vertex Paint ya no es muy útil en la actualidad, posiblemente podríamos incluso hablar de una cierta obsolescencia y ya no se utiliza demasiado, pero su interés es casi que sí un interés histórico porque el modo del Vertex Paint ha supuesto el inicio y la base a partir de la cual se han creado otros dos modos de funcionamiento como son el Texture Paint y como son el Wave Paint. Entonces por su importancia y porque constituye la base, porque aprender a utilizarlo es un buen inicio para utilizar bien el Texture Paint y el Wave Paint, es interesante que lo conozcamos y que hagamos unas ciertas prácticas para dominar. En esta presentación, por lo tanto, estos van a ser nuestros objetivos, unos objetivos yo creo bastante modestos, no van a ser unos objetivos de abarcar todo lo que nos daría a nuestra disposición el Vertex Paint, sino simplemente sería una introducción somera, saber cómo podemos entrar en el modo de interacción del Vertex Paint, ser capaces de asignar colores a los distintos vértices de una malla y posteriormente configurar un material para que tome los colores del Vertex Paint como entrada a este material. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos con el Vertex Paint? La idea que subyace es la de asignar un color a cada uno de los vértices que componen una malla de un objeto. Entonces, como los colores están asignados a los vértices, ¿qué es lo que sucede en las aristas y en las caras? Pues en las aristas y en las caras lo que vamos a obtener es un gradiente color, una interpolación de los colores que tenemos en cada uno de los extremos. Hay que decir que este modo solamente funciona con mallas y tiene un modo de trabajo específico, igual que existía el modo de edición y el modo objeto, existe un modo de trabajo específico que se llama el modo Vertex Paint y que además nos va a ofrecer a nosotros una serie de herramientas particulares como son la del Draw, del dibujo, Blur, que va a ser una especie de emborronamiento, un Average que calcula el promedio y el Smear, que es como una especie de difuminación, como si arrastráramos el color sobre el cual nos encontramos. Esas son las herramientas que tendremos a nuestra disposición. Tenemos la posibilidad de dibujar tal como si nos encontráramos en un programa de dibujo, como si estuviéramos en un editor de imágenes del tipo GIMP o Photoshop. Y claro, cuando tenemos un pincel a nuestra disposición podemos afectar el radio utilizando la tecla F o podemos afectar la fuerza utilizando Shift F. La forma natural de trabajar en el Vertex Paint, igual que cualquier elemento de pintura que tendríamos, sería trabajar con algún dispositivo externo que tuviera control de presión. En ese sentido, por ejemplo, el dispositivo estrella sería trabajar con tabletas de tipo Wacom, esas tabletas que tienen un Stylus y que además del sitio en el que nos encontramos, sensa la presión. Y además, también parecido a como trabajaríamos en un programa de tipo GIMP o un programa de tipo Photoshop, tenemos la posibilidad de que cuando pintemos sobre un objeto, hagamos distintos tipos de mezcla, mix o iluminar o oscurecer, o hacer una inversión, cambiar solamente el color o cambiar el alfa. Es decir, todas aquellas posibilidades, todos aquellos modos, los que ya están acostumbrados a aquellas personas que han trabajado con Photoshop, con GIMP, etc. Cuando trabajemos en un entorno así, es útil activar, por ejemplo, el overlay de ShowWire mientras estamos pintando. E incluso existe la posibilidad, igual que estaríamos trabajando en un programa de dibujo, de definir distintas capas de pintura y combinar dichas capas entre sí. También es una práctica común el limitar el número de colores utilizados. Eso tendríamos que manejar la paleta dentro del subpanel Color Palette en el panel de pincel. Podríamos también definir una serie de máscaras que definen las zonas en las que sí que se puede pintar y las que no se puede pintar. Y después, fundamentalmente, una vez tenemos pintado, lo que tendríamos es que configurar para que se utilice la renderización. En el render utilizamos la renderización. Como todo esto, hablar en vacío, digamos, es un poco vago, lo que vamos a hacer es irnos al entorno de trabajo, un entorno de trabajo de Blender con el que ya estamos acostumbrados. Y vamos a empezar desde cero, diríamos. Vamos a utilizar una esfera, por ejemplo, que es un objeto en el que podemos trabajar bastante bien. Y nos vamos a centrar en este modo tipo Vertex Paint, ¿vale? Al que nosotros podríamos acceder ahora en este entorno, si acaso vamos a, para no perdernos en el escenario, nos vamos a quedar en este modo de representación de tipo sólida. ¿Cómo accedemos a este modo de interacción? Pues podemos entrar dentro de este desplegable que teníamos y que ya conocíamos. Dentro de, por ejemplo, tenemos el Object Mode y el Edit Mode que ya conocemos sobradamente, que ya debemos conocer una vez que estamos aquí. Pues tenemos el Vertex Paint. Vertex Paint que, si nos damos cuenta, disponemos de estas herramientas que tenemos aquí. Vamos a descomprimirlas para verlas. Herramienta de tipo Draw, herramienta de tipo Blur, herramienta de Arrange. ¿Cómo procederíamos con esto? Pues de una forma muy sencilla, seleccionamos el color. Por ejemplo, queremos pintar de color rojo. Yo me vengo aquí y al pintar, ¿veis? Que tenemos seleccionado la herramienta Draw. ¿Veis? Entonces, al ponernos encima, vamos a pintar esta herramienta. Fijaros que podemos configurar, por un lado, el radio y la fuerza. Aquí tenemos unos controles deslizantes en los que podíamos trabajar, pero quizá hay una forma más fácil, es utilizar la tecla F para afectar el radio. Y entonces vemos que todos los colores dentro de esta radio están, se afectan. Veis que el radio es independiente de la resolución. ¿Vale? Entonces, ahora voy cambiando F y una forma muy, muy visual. Cambio el radio. O también la fuerza. Ahora mismo tengo la fuerza 1. Si yo doy la combinación Shift-F, cambio la fuerza. ¿Veis? Si podemos hacer afectar muy poquito. Cada vez que pase, pintamos muy poquito, muy poquito. Cada pasada, cada pasada va la opacidad, digamos, cambiándola. O bien, también tenemos la posibilidad de mapear, si tuviéramos conectado, por ejemplo, una Wacom, al conectar, diríamos, pulsar este botón, lo que vamos a hacer es que la intensidad dependa de la fuerza con la que yo estoy pulsando el Stylus. ¿De acuerdo? Aquí podemos mapear la fuerza o aquí podemos mapear el propio radio en sí. Depende de lo que queramos. Que ahora nosotros queremos cambiar de color. Pues ahora seleccionamos, por ejemplo, un azul y ahora podríamos pintar sobre esta zona el color azul. Si nos damos cuenta, entre un punto azul y un punto completamente rojo, lo que se hace es una interpolación de los colores que tenemos aquí. Esto en el modo dibujo. ¿Qué haríamos en el modo blur? En el modo blur lo que estamos haciendo es una especie de emborronamiento de los colores que tenemos aquí. En el Average lo que se hace es computar el color promedio que tenemos a un lado y a otro. Y en el Esmir, al pulsar, arrastramos del color que hayamos pulsado. Si, por ejemplo, pulso sobre este color azul y puedo arrastrar este mismo azul. ¿Veis? Como si estuviera pasando el dedo por una zona. Es lo mismo que haríamos con un difuminador en el mundo real, ¿no? Como un difuminador. Estas son las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Algunas de esas herramientas. Y con esto podríamos pintar cada uno de estos objetos. Podríamos darle otro color. Pues a esta parte, color verde. Y como veis, cada uno de los colores aparece aquí. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra posibilidad. Bien. Ahora vamos a renderizar. Y en el momento que vamos a renderizar tenemos un problema. Si yo le doy a la renderización, este objeto desaparece. Desaparece este material. El objeto aparece ahí, pero no tenemos estos colores. ¿Por qué no aparecen estos colores a renderizar? Bueno, pues porque de alguna forma necesitamos indicarle a Blender que este es el material que nosotros estamos utilizando. Entonces vamos a necesitar, vamos a necesitar que seleccionar primero, crearnos un material para esta esfera. Nos creamos ese material, ¿vale? Y en este material que vamos a material, podemos llamarlo material Vertex Paint, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que estamos utilizando este Use Nodes, utilizar nodos. Y una vez tenemos eso, tenemos a nuestra disposición aquí en Base Color, al seleccionar, ¿vale? Tenemos este conector amarillo que nos dice distintas opciones que tenemos en el entorno para trabajar con ellos. Ahora es cuando tenemos que seleccionar Vertex Color. Fijaros como en el editor de nodos, aquí se ha configurado un nodo que es la salida precisamente de este Vertex Color. A partir de ese momento, cuando nosotros vayamos a renderizar, fijaros como ya en la renderización aparece el resultado de nuestra pintura, porque ya le hemos dicho que tiene que utilizarla y que tiene que cogerla como entrada para la generación de este material. Bueno, pues eso es básicamente lo que queríamos ver. Estos eran los objetivos que teníamos en este Polimedia. Básicamente hemos entrado en modo de interacción Vertex Paint, hemos asignado colores a los vértices de una malla y hemos configurado un material para que tome los colores del Vertex Paint como entrada. Con esto terminamos este Polimedia. Muchísimas gracias por vuestra atención.